No pasaba de los 20 Que me pongo muy nervioso si me enfado Me pillaron diez quinientas y un peluco marca omega Con un picho de cocina en la garganta Pero el viento se dio cuenta y me dijo Ostias colega te pareces al Sabina ese que canta No es un rindos de tu cuerpo Que más da pudiera ser que fuera Marte Solo sé que algunas veces cuando menos te lo esperas El diablo va y se pone de tu parte Este encuentro hay que mojarlo con jarabe de litrona Compañeros antes de que cante el dile Tranquilo Tonco perdona Un trago pa' celebrarlo Los dos iban hasta el culo de caballo A una barra americana me llevaron por la cara No dejaron que pagara ni una ronda Controlaban tres fulanas Pero a mi me reservaba Los encantos de Panchita la cachonda Nos pusimos como montos Con la birra y los canutos Se cortaron de meterse algo más fuerte Nos hicimos unos fotos de cabina en tres minutos Parecemos la cuadrilla de la muerte Protegidos por la luna Cogimos prestado un coche Me dejaron en mi kelly Y se borraron Por las nenas de la noche Por las nenas de la noche Hoy venía en el diario El careto del mas alto No lo había vuelto a ver desde aquel día Escapaban del mas alto Al chalet de un millonario La policía En la puerta Lo esperó La policía A la policía Mucha policía Mucha policía Mucha policía Mucha policía Muchaυ thấy Mucha, mucha Mucha, mucha Mucha, mucha Mucha, 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 mucha policía